Si pudieran mis ojos hablarte y solo decirte lo que eres en mí ¿Cuántas cosas habrán de contarte? ¿Cuántas otras? ¿Sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como este, jamás he existido Que mis ojos, jamás han llorado Como aquella noche que te dije adiós Que deseo estar a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo y mi Dios Que mis ojos Almas han llorado Como aquella noche Que te dije adiós Que deseo Estar a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo y mi Dios Que te quiero Que te quiero Gracias por ver el video